Estudiantes de la Universidad de Santander UB recibieron una importante conferencia sobre la carrera diplomática y consular por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Gente que tenga dos características. Uno, vocación por el país, que quieran trabajar por Colombia, ponerse la camiseta amarilla todos los días. Gente que sea tolerante y que sea gitana profesional, que sepa que es una carrera que se desarrolla la mitad de la vida acá, la mitad de la vida por fuera. Y que quiera trabajar por mostrar una mejor imagen del país por fuera. En especial gente, como dije antes, que tome decisiones, que sea frentera y que realmente tenga un criterio para mostrar el país. Estudiantes activos y egresados de la UDES, sin importar el programa académico, son candidatos potenciales para adelantar este tipo de carrera. La Universidad se venía acercando al Estado con la empresa, entonces ese trinomio que tiene la Universidad ahora es muy destacado. Y ese tipo de actividades siempre van a llevar mucho la atención. Más ahora que tenemos un panorama más abierto con las relaciones que ha hecho la UDES. Acercar a los egresados de nuestra universidad y por supuesto a los estudiantes de último semestre. Y que lo vean como una opción más en cuanto a su carrera paralela a la universidad. Puede ser en este momento, como lo venimos haciendo con estas charlas, las carreras diplomáticas y consulares. Las personas interesadas podrán obtener mayor información en la oficina de egresados de la Universidad de Santander UDES y en la siguiente página web www.cancilleria.gov.co.